Música Queridos compatriotas, los desafíos que enfrenta nuestro país son enormes y requiere de la unidad y el compromiso de todos los peruanos. Durante los cinco últimos años, el Perú ha vivido en permanente incertidumbre por el enfrentamiento inútil entre los poderes del Estado y producto de ello, hemos tenido cuatro presidentes y un Congreso disuelto. Con la consecuente inestabilidad política, económica y social, nuestros ciudadanos, en especial los más pobres, no quieren ver más confrontaciones ni comportamientos obstruccionistas y antidemocráticos, tampoco anuncios de vacancia, anuncios de cierre del Congreso y proyectos para recortar facultades del Parlamento o del Ejecutivo, ni interpelaciones y censuras injustificadas. No podemos seguir en lo mismo. Aprendamos del pasado. En esta hora crucial, el país exige de sus autoridades y sus representantes un comportamiento responsable que dedique todo su tiempo y esfuerzo a la solución de sus demandas más urgentes. Hoy los grandes retos que enfrenta nuestro país, como cómo contener la pandemia, la emergencia ambiental, la emergencia por la inseguridad ciudadana, el retorno a la presencialidad escolar, la lucha frontal contra la corrupción, la lucha contra la violencia a la mujer que todos debemos llevar adelante, los conflictos sociales, la reactivación económica, la masificación del gas, la segunda reforma agraria, los precios justos en los servicios de agua, luz, teléfono y otros. El presidente del Consejo de Ministros solicitó el día de hoy al Congreso de la República exponer la política general del gobierno con la inmediatez que amerita, pues el país no puede esperar más la solución de sus demandas. Sin embargo, el Congreso ha expresado su negativa a este urgente pedido, un pedido postergado para darle solución inmediata en el marco de la democracia. Por ello, he tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que más allá de las formas de pensar o de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie, que lucha día a día, al emprendedor que es el motor del país y a nuestras hermanas y hermanos del Perú profundo. Invoco al Congreso de la República a priorizar los más de 20 proyectos que tienen en su mesa directiva que durante estos últimos meses hemos remitido desde el Ejecutivo. Entre ellos, he referido a la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, el conjunto de proyectos anticorrupción y el proyecto que regula adecuadamente la vacancia y la cuestión de confianza. El país exige que sus autoridades demostremos con acciones, más que con palabras, que realmente estamos preocupados en la atención de sus grandes prioridades. Rechazo que algunos exfuncionarios a quienes otorgué toda la confianza para formar parte de mi gobierno hoy formulen declaraciones irresponsables, alimentando con ello la inestabilidad y la incertidumbre política. Ratifico una vez más ante el pueblo peruano que nuestro compromiso es firme y este compromiso que tengo ante el país será siempre impulsando los cambios que necesitamos para construir un país más justo y más equitativo. Muchas gracias.